Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Princesita, tu cara bonita, me hace daño si tú no me miras Yo no quiero que te venga y diga Que eres hoy el que te necesita Yo solo te quiero pa' mí, pa' mí Yo quiero ser tuyo pa' ti, pa' ti Algo mágico entre tú y yo Yo quiero el primer beso de tu boca este viernes Escápate conmigo para ver lo que sientes Ni un minuto más puedo esperar Tengo que robarte un beso No puedo sacarte de mi mente Besito pa' ti